Fortalecer el trabajo comunitario a partir del desempeño del delegado en las demarcaciones seguirá siendo el reto de los órganos del Poder Popular en el aniversario 45 de su creación. Así quedó confirmado durante un encuentro de las autoridades políticas y gubernamentales de Granma con los diputados y delegados de este territorio oriental. Hacer este encuentro es enaltecer y reafirmar el poder del pueblo. Unirnos con delegados, unirnos con presidentes de las asambleas municipales, con presidentes de los consejos populares ha sido sin duda un espacio de mucho compromiso y de mucha reafirmación de esa importante necesidad que tenemos de seguir perfeccionando el trabajo del Poder Popular. El papel del delegado durante estos 45 años también será reconocido en el séptimo periodo ordinario de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su novena legislatura prevista para el día 27 de octubre del año en curso. Los diputados y delegados recibieron en esta cita la felicitación de las autoridades en nombre del pueblo granmense a quien ellos representan. El papel de los delegados a partir de las atribuciones que tienen, de los presidentes de los consejos populares, de las comisiones de las asambleas, de las propias asambleas, de su dirección y de la asamblea integrada por todos sus delegados, tiene mucha relación con las aspiraciones que también queremos fortalecer el trabajo en el barrio, de fortalecer la ideología, de multiplicar la solidaridad, de multiplicar ese escenario del barrio como un espacio más para defender la revolución, pero al mismo tiempo de influir en el resto de las tareas que te mencioné, como el enfrentamiento a la COVID, como el desarrollo económico, el cumplimiento de la estrategia económica y social, como el incremento de la vigilancia revolucionaria ante esa oleada de descrédito a la revolución y de convocatorias a marchas que nada tienen que ver con la revolución en aras de destruirles o cavar sus cimientos ideológicos. Por eso le transmito a las estructuras del poder popular en su aniversario 45 muchas felicidades. El nombre del pueblo, que al final es su esencia, ser expresión del poder del pueblo y en las condiciones de Cuba, que aunque hemos sido siempre, se lo seremos además, enjuiciados, criticados por los enemigos, no tengan ni dudas que esto es una revolución, como dijo Fidel en un momento de la historia, de los humildes, con los humildes y para los humildes. El encuentro demostró la calidad humana de los diputados y delegados granmenses, quienes representan en el barrio los más dignos valores de nuestro pueblo. En Granma, William Sánchez y Brisaida Sánchez Olivera, en directo.